Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo video de una Master Conquest con Thor. Señores, traemos una partidita con nuestro amigo Thor. Thor es un pick que sinceramente creo que llevaba 0% de win rate esta season con Thor en el equipo, o en contra, literalmente, creo que no me había ganado ni había perdido ninguna contra héroe, o sea, absurdo. Y bueno, me dio por jugarlo, ¿por qué? Porque llevamos una buena racha y dije, pues coño, vamos a joderla, sin más. Y bueno, pues vamos a joderla. Os dejo con la partida, vamos allá. Ya dije que haría más Variety y algunos días empezaré a hacer Variety simplemente full todo el día y ya está. Pero sin descuidar el content principal. Simplemente. Vamos, bien la verdad. Estamos haciendo un buen ritmo, creo yo, aquí, ¿no? De clear. Yo creo que sí, ha salido bien. Me subo el martillo. Hemos hecho mucho más rápido que ellos esto, ¿eh? Vamos a limpiar esto. Ok, me ha pegado a mí, o sea, que no puedo ir ahí porque me pega la torreta. Buah, estoy jodido, ¿eh? O sea, no estoy jodido del todo, pero es que voy sin potis, tío. Doy un poco de asco, la verdad, con este starter. Tío, ha venido a pokear y me ha jodido vivo. Tira el beat porque pensaba que era el rayín quien me... Que me ha dasheado, ¿sabes? Y era mi compi. Tengo que pirar. No, me voy a hacer el back. Me voy a limpiar aquí, pero lento. Hostia, el otro también está reventado, ¿eh? El otro también está reventado. Eso sale mal, ¿eh? A ver si consigo hacer esto aquí. ¿Un Odin, tío? ¿Jungla? No es que sea muy buen jungla, la verdad, pero... No sé cómo está contra mí. Vamos a vaquear. Compramos botas 3. El tío supongo que habrá hecho lo mismo. Lo que pasa es que lo ha hecho más rápido que yo porque hemos perdido la presión de medio. Y lo malo de esta build es que no estoy acostumbrado, tío, que voy sin pociones y tengo que ir con más cuidado. Porque si te castigan con el boomback botas 3, bueno, te tienes que ir a base, prácticamente, como he hecho aquí. Vamos a hacer el blue al compi. Subiré a level 4. ¿A subiré a level 4 y a el otro? ¿Me saca algo de farm? He perdido algún minion yo, random. Be careful left. Tiene que estar el otro por aquí ya. No puedo esperarle más tiempo. Está contra un Sobek. Muy lento el game para él. Me ha dejado la wey para mí. Hostia. Sí, me la deja, sí. Está full flipado este hombre, eh. Me robo los dos. Tiro ulti aquí. Y ya está, nos vamos. Tiro ulti aquí y nos largamos. Porque he fallado y a chuparla, ¿sabes? Pero bueno, hemos castigado bien ahí a ese hombre. Hemos castigado bien a ese hombre. Se ha columpiado, se ha pasado de listo el Odin. Y obviamente no puede gastar el escudo ahí y todo su kit. Solo le quedaba el salto para cuando llegáramos nosotros. Obviamente no era buena. Va a pillarme un Jotuns early. El clásico Jotuns, tío, nunca decepciona. Cooldown y daño. No necesitamos más. Vale. El Luz está a punto de salir el de mi compi. Hostia, tú no limpio de uno. ¿Qué tiene ataque speed? Sí. Ninja Tabi lleva, digo, ¿qué cojones? Pega rapidísimo. Llego aquí al menos, ¿no? Me lleva uno aquí al menos. Bastante de potra, la verdad. ¿Quieren pelear esto? La Double Tab de mierda, tú. O sea, le he dado, pero me refiero, quito 100 de vida. No se lo esperaba. Y nos hemos llevado una buena kill aquí. Se ha confiado. Está yendo ahí súper loco. Como si pudiera, yo que sé, hacer cualquier cosa. Hostia, un puto Hércules, loco. Toma. Un poquito de poco. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Lo di en este, deseando ofensivo, tal. Pues muere. Lo malo. Cero kills llevo, tío. El puto support, coño. Le he dado las dos kills al midlaner. Va a ir bien. Pero. Yo llevo cero. Vaya, ¿qué es esto? ¿Qué es este nicheo gratuito, hijo puta? Qué gratuito, ¿eh? ¿Qué hombre va bien ahí o qué? Vamos a por el Jotuns. ¿Gustar saber dónde hay guards en la dúo, tío? Porque un gank en la dúo a un uler, el uler seguramente juega agresivo. Y si le llegamos con la ulti cuando salta o agresivo, que es probable que lo haga en todo momento. Ahora volveré a pegarle a ese. Pero quizá tendría que ir a alguien. Al medio, más bien. No lo sé. Ojo, se ha vuelto loco. Está muerto. Robamos jungla y seguimos. Yo estoy flipando, gente. Estamos haciendo una buena partida con Thor, tío. O sea, estoy ahora mismo sorprendidísimo. Lo juro, ¿eh? Estoy flipando. Estoy flipando. Está saliendo bien una partida con Thor. A ver, ellos tienen un Odin. Que probablemente sea peor pick todavía, ¿no? Pero... Joder. He tirado buenas ultis. Nos hemos hecho un buen play en general. Estamos jugando a finos. Le hacemos el blue al compi. Se lo dejo aquí en la pared. Ok, nice. Pues puedo llegar por detrás aquí y presionar, creo yo, ¿no? A ver, ¿puedo también robar el back este? Uf, es un poco risky tirar uno a través del muro. No, ha pasado el puto muro, cabrón. Ha pasado el puto muro de milagro, tío. Pero de puto milagro, ¿eh? No me lo creo, tío. Mala suerte, mala suerte, la verdad. Porque ese... A pasábamos. Por la movilidad que habrá conseguido de yo que sé qué. Sinceramente. De la Doom Or... Hostia, vaya mal artillo. Gira para moverme. Pues no, no me he movido mucho. Tengo ulti ready otra vez. El sobe que es kill, ni de fly. Pero tengo ulti. ¡Miradio! 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 ¡Qué ofensivo! Lo mejor que podía hacer es ese muro, la verdad. No ha estado mal, ¿eh? Pero no podía hacer mucho más. ¿Con pisalva? No lo sé, pero no voy a ir a mirarlo. ¿Por qué están haciendo estas mierdas raras, tío? O sea, esta pelea no tiene sentido, tío. Así creo que se ha salvado el otro porque ha fallado el... El rey en algo, ¿no? No quería pelear yo eso, tío. Si hubiera ido antes del Speed, hubiera salido mucho mejor, pero... Mala mía, supongo. Mala mía. Mala mía y punto, pero bueno. A tomar por culo jungla enemigo. Vamos a robarle esto también, de paso. Nos vamos tranquilamente. No me deja irme. Ahora aquí vaqueamos. Tengo que pillar el Shifters. Y tengo que pillar el Anti-Healing también. Ahora me lo pillo. Vale, vamos súper bien. Ahora en Gank a la derecha, creo yo que es bastante inesperado, ¿no? Nos hemos ido en todo el rato. Estamos como dejando muy de chill la dúo. Ahora aparecemos ahí de Strangis. Con una ulti desde la Gol. Y puede salir bien. O no. O justo el tío ha tirado para atrás. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Me piro. Tienes que gastar ahí el Beats. Tienes que gastar ahí el Beats. Tienes que gastar ahí el Beats. No sé qué está haciendo este hombre. No sé qué está haciendo, pero... He tirado una Exis que no era ni necesario, pero vamos. O sea, ni de coña. Pero yo qué sé. Digo, joder. Vendrá alguien más si el tío está así ofensivo. Digo yo que vendrá alguien más. Pero no es que va a 06 y está full tilt. El pavo, ¿sabes? Está full tilt. Pero vamos. Creer que me ganaba ahí, tío. Era muy optimista por su parte. Joder. Pero mucho, ¿eh? Hacemos esto y ahora ayudo con el Red. Ayudo, lo llamo a lichear, ¿sabes? Sapira. Se ha pirado, tío. Se ha pirado. ¿Hola? Sí que la da el stun, pero se ha pasado para el otro lado. Qué putada. Qué jodido, se está en cuenca. A rotar aquí a ver si llega a tiempo a ayudar a algo. Este tío no puede pasar ahora mismo. Bueno, ha pasado igualmente, aunque no pueda. No te creo, no te creo. Me mata. Hostia. He suicido a un fénix antes de que alguien se lleve la kill que he escuchado al Sobek dasheando. No sabía dónde estaba, así que me he pirado. Es una kill de un 3-0-5, gente. Es mucha experiencia, mucha pasta. No vamos a regalarla. Hacemos un back forzado y ya está. Un back forzado y ya está. Y porque el tío no ha visto lo low que estaba, ¿eh? Porque me metía a un básico y me moría. Joder. Y ha tenido mucha suerte. Se ha escapado el pavo, tío, de mi 3. ¿Cómo huye de mi 3, tío? Estoy flipando. Se ha quedado literalmente a un... Nada, o sea... Puta movilidad de mierda de la Doom Org, tío. Y de la pasiva del tío este. Joder, va rapidísimo el tío. Una puta que no tenía ulti ni nadie para ayudar. Ojo, me está licheando el compi brutal, ¿eh? Se va a mi packs el cabrón. Gang middle lane. Gang middle lane. I'll attack the golden fury. Han pillado bastante. ¿Puede morir este tío? Esto sale bien, ¿no? Joder, que sale bien. Ha rotado hasta este tío para volver a morir, tío, ¿no? ¡Hostia! Tremenda estompeada que se están llevando, tío. Me cago en Dios. Todos muertos, tío. ¡Hostia! Un Diasite en el minuto 18 aquí, tío. Sin sentido. Y esta pelea. Un Diasite, ¿sabes? Un diveo. Tremenda tunda, tío. ¡Hostia! Siempre decía que no se podía ganar con Thor, gente, ¿eh? No quiero llamar al mal tiempo, pero... Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Quizás se pierde, pero vamos bien. Vamos bien. Es que me compro, gente, que me compro. Es que... Tengo que ahorrar 1.500 para el Boomba siempre, pero aún me quedan dos niveles enteros. O sea, que... Me queda un buen rato para que me den experiencia suficiente. Gank Middlemean. ¡Mátalo, compi! Estoy fuera. Yo estoy fuera. Le gasto al Bits bien. Y hemos matado a ese, así que de puta madre. ¿Dónde voy a ir esto? Que no quiero gastarme toda la pasta, que si no no me llega para el Boombas. Si me compro el Tier 2, yo creo que ya no me llega el Boombas luego. Vale, los compis se les está yendo la almendra, pero bueno, han gastado un montón de cosas para mí. He tenido que gastar todo yo por eso también. ¡Ojo! ¿Sale bien? Sí. Bueno, no sale bien porque llega el Uler. A ver cómo sale eso. ¡Hostia! Tampoco sale mal del todo, ¿eh? ¡Hostia! No sale bien, digo. ¡Joder, macho! Está loco este tío. Ha troleado. Me lanzo y no tengo skills. ¡Oh! ¡Puta mierda! Simplemente puta mierda, no lo puedo hacer nada. ¡Y así empieza el fin de tu tiempo! Esta torreta revienta mucho. Esta torreta revienta mucho. Hay que ir a por el Boombas y ya está. Vamos a farmear a full. Conseguimos el level 20. Y no dejamos de tonterías. ¡Oh, ya está! Eso era todo. El Blue. Y vamos a por ello. Vale, a ver. Ahora tendremos las skills que gananadas realmente. Con el puto cooldown que llevamos, tío. ¿Qué voy? Con 30 de cooldown lluvia. Tengo que reiniciar un poco los cooldowns. Tengo que... Hostia, no me ha quitado nada, ¿no? Este tío. Literalmente nada. Hostia, vaya double double he dado. Está bien esta Aegis, pero... ¡Utia! ¡Un sub! Ah, muy bien. Hasta el nivel le hemos forzado BGAX al otro. Al Vulcan por los nuestros. Es worth it, pero... Me han jodido un poquito. Pero bueno, está bien. BGAX por mí. BGAX es worth it porque si le caigo la próxima vez está muerto. Simplemente. Sin poder hacer nada directamente, ¿no? Bueno, a ver. Tampoco es seguro porque si tiene un poco de pill... Si no tengo beats no lo puedo matar, ¿eh? Si tiene pill... A ver, voy a pegarle a este tío que está aquí busheando. Bueno. ¿Ha muerto un compi? What? Ha tenido que trolear el tío, vamos a morir. Viene un... Viene un pavo. Un Hércules. Ha pillado el blue. Voy a por Hersieker para tener daño bruto. Nice. No tengo mucho mana por eso, ¿eh? Trascendence, no, ¿no? No le he llegado. ¿Qué haciende pasta, tío? No puedo irme de aquí. Hay que ultear insta en eso. No sé cuánta gente hay, pero me piro y ya está. Sé que no me puede matar el solo. Me deja low, pero no me puede matar. Pero tengo que irme, si no me puedo morir yo. Tenemos 30 de pen, ¿no? Con esto. Y esto es todo a 10 de pen. 20 de pen. 20 de pen no está mal. 20 de pen no está mal. Le sacamos 10k de pasta. Solo hay que agruparse, hacer fire y cosas y ya está. Escribe el 18 en nuestro suporte. El sube el 16. No, 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 no. O sea, que era un enemigo que blanqueaba, coño. Bueno, creo que podemos finiciar ya. ¿Alguien tiene que defender la derecha, maybe? No sé, no creo. ¿Alguien tiene que defender la derecha? Ojo. De chilling. Esto es Gigi ya Vamos a finishar sin problema No quiero tanquear Yo hay minions Good game, la verdad Hemos ganado con Thor, gente Estoy sorprendidísimo Pero el equipo ha jugado muy bien Y nosotros también Nosotros hemos jugado muy bien Con Thor en medio Hemos metido mucha presión Hemos puesto a Rayin por encima Y hemos ganado la partida Ese Odin estaba un poco tilt Y no la salió La cosa bien No la salió bien la cosa No ha tenido su mejor game Ha dicho pues nada Me salgo Me salgo bueno Me quedo en la partida Pero haciendo Algunas cosas 17.000 de daño 43 de MMR Ni tan mal Gigi, Gigi